Seguro que has escuchado hablar sobre el poder del interés compuesto, pero ¿qué harías si te digo que su magia la puedes aplicar a tus hábitos financieros y surtirán el mismo efecto? Te invito a que te quedes para que descubras cómo hacerlo. ¿Qué tal inversores? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie de videos que preparamos especialmente para ustedes que se interesan por llevar sanas sus finanzas personales. Soy Carla Costal, editora de Inversor Global y antes de comenzar les recuerdo suscribirse al canal y darle clic a la campanita para no perderse todo el contenido que Inversor Global tiene para ustedes. También pueden seguirnos en arroba Inversor Global en Instagram, en Facebook y en Twitter, donde compartimos consejos, recomendaciones, tips y la mejor información para estar actualizados sobre el mundo de las finanzas personales. Como les decía, al hablar del interés compuesto y su efecto no solo lo podemos aplicar directo a los números, a las finanzas pues, sino que también lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. De hecho, ahora mismo ya está surtiendo efecto, ya sea a nuestro favor o en nuestra contra. Eso depende de lo que estamos haciendo. Y precisamente es de lo que vamos a platicar el día de hoy, sobre cómo nuestros hábitos financieros nos pueden estar ayudando a tener una libertad financiera o como estos hábitos que tenemos nos están llevando directo a la ruina. Los hábitos son el resultado de las acciones que repetimos frecuentemente de manera inconsciente y dependiendo hacia dónde los estemos enfocando, será nuestro resultado. Por ejemplo, los hábitos financieros que te pueden estar costando bastante caros son no llevar un control de tus finanzas, es decir, no tener un presupuesto, no contar con seguros. Te sale más caro no tenerlos al momento de necesitarlos. Utilizar tarjetas de crédito para el diario. Recuerda que las tarjetas no son una extensión de tus ingresos, es deuda y si no la pagas te sale muy cara. No cumplir a tiempo con tus obligaciones. Si no pagas a tiempo tus deudas, estarás pagando interés. Sobre interés, sobre interés. No ahorrar ni invertir. Si no te haces el hábito, entonces jamás lograrás cumplir tus objetivos. No tener metas u objetivos bien definidos. Una cosa es soñar y otra cosa es ejecutar. Llevar una vida que no te puedes pagar. Ya lo dijimos en la entrega anterior. Vivir de apariencias no te dejará nada bueno. Sacar un crédito para pagar otro crédito. Si te acostumbras a hacer esto, solo estarás abriendo un hoyo para tapar el otro y será el cuento de nunca acabar. Ahora bien, ¿cómo crear buenos hábitos financieros? Hay un proverbio chino que dice, no temas ir despacio, solo ten miedo de quedarte quieto. Y aquí es donde está la clave de todo. Imagina una montaña rusa cuando recién comienza el paseo. Vas lento, avanzas poco a poco. Pero llega un momento en que comienzas a agarrar velocidad y el paseo se pone más interesante. El paseo tiene dos trayectos, las subidas y las bajadas. Y ambos trayectos toman igual fuerza conforme van avanzando. Bueno, pues nuestras acciones diarias, por más pequeñas que sean, son las que nos van dando dirección en nuestra vida y en nuestras finanzas. Pueden llevarnos hacia la cima de la montaña rusa o bien pueden llevarnos en picada. Analicemos el siguiente diagrama. Todos empezamos en el punto medio, pero la suma de las pequeñas acciones que vamos teniendo a diario con el tiempo son las que empezarán a tomar la dirección hacia lo que estamos trabajando. Como vemos, al principio no se nota gran diferencia, parece que seguimos avanzando en línea recta. Pero llega un punto en el tiempo en que la curva se vuelve para arriba o para abajo. Y ahí es donde todo se torna exponencial, como el interés compuesto. Para comenzar a crear los buenos hábitos financieros, no debemos querer comernos el pastel de un solo bocado. Porque eso solo nos ocasionará malestar. Hay que irlo disfrutando rebanada a rebanada. Para tener hábitos financieros saludables, vas a necesitar de repetición dentro de tu rutina, atención, esfuerzo, motivación y por supuesto tu recompensa. Comienza con lo siguiente. Anota todo lo que gastas. Hazlo por un mes y ahí comenzarás a identificar por dónde se te está fugando el dinero y podrás lograr hacer una estrategia. Ahorra el vuelto de tus compras. Todas las monedas que te queden al final del día, ahorralas. Así sean 5 dólares o un dólar, no importa. El punto es que te acostumbres a hacerlo. Domicile a tus pagos. Así evitarás que se te pase la fecha de pago y no estarás pagando interés sobre interés. Domicile a tu ahorro. Si lo de las monedas no te funcionó, puedes destinar un monto fijo al mes o diario para que se vaya tomando de tu cuenta bancaria y se pase o se vaya a un apartado de ahorro o a una cuenta de inversión. Planifica de acuerdo a tus metas. Establece cuáles son tus objetivos y cuáles son las acciones que debes de llevar a cabo para lograrlos. Vivir sin tener metas hará que no te esfuerces por lo que realmente quieres. Gasta menos de lo que ganas. Una regla que te puede ayudar con el control de tus gastos es la del 50-30-20. 50% de tus ingresos para tus gastos fijos, 30% para tus gustos y 20% para tu ahorro. Apóyate en la tecnología. Vivimos en la era digital. Sin duda debemos de aprovecharla. Utiliza todas las herramientas que existen para recordarte los hábitos más pequeños que te cuestan más trabajo. No abuses de los pedidos a domicilio. Aplica para pedir comida o esos pedidos que haces en línea de cosas que realmente no necesitas. Pon las reglas del juego. Este debería de ser el primero en la lista, pues si tú mismo no estableces tus reglas no tendrás una guía para seguir. Algunas de las reglas que te pueden funcionar son Si no está en mi presupuesto, no lo gasto. Este mes invertiré el 10% de mis ingresos. Solo comeré fuera una vez por semana o cada 15 días. Haré un checklist antes de ir al súper. Entre otros, tú decídelos. Tener buenos hábitos financieros siempre tendrá como consecuencia una mejor calidad de vida. Y bueno, como dijo Charles Reed, siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Y así, mis estimados inversores, es como terminamos nuestra entrega de hoy. Espero que esta información les sea de mucha utilidad para que se pongan en marcha los buenos hábitos financieros y así logren mantener sus finanzas personales al 100. De mi parte es todo. Pueden dejarnos todas sus preguntas y comentarios, sugerencias aquí abajo en la casilla. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cuáles son los malos hábitos financieros que te están dañando tus finanzas? O por el contrario, ¿cuáles son esos buenos hábitos financieros que te están ayudando a tener tus finanzas sanas? Recuerda compartir este video y no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para no perderte todo el contenido que Inversor Global piensa para ti. Y si todavía no lo haces, te invito a buscar y agregar Inversor Global en Instagram, Facebook y Twitter. Y también sumarte a mis cuentas personales, Carla Costal en Instagram y KC Asesoría Financiera en Facebook. Nos vemos la próxima semana en el siguiente video.